Con un atleta de ambos sexos con experiencias competitivas en la categoría juvenil y el resto de los deportistas debutantes en este nivel, donde se incluyen una jovencita de la categoría escolar, se presenta el equipo de bárbitos juveniles sin fuegos, el de menos experiencia de esta provincia, en participar en los Juegos Nacionales Juveniles en la historia de estas líderes. Conscientes de ello, atleta y entrenador, trabajan por enmendar las deficiencias técnicas y tácticas en el toque del volante y el desplazamiento. En tal sentido, atleta y entrenador comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Estamos trabajando cruzando la etapa de preparación especial, ahí estamos haciendo un trabajo en cancha bien fuerte, las perspectivas, bueno, de estar, primero que participar en el evento y segundo, quedar entre los tres primeros. El equipo ha cambiado un poco, no es el mismo equipo con el que se compitió en el 2022, hay atletas nuevos, incluso atletas que nunca han participado en eventos juveniles, por eso entonces la perspectiva es estar entre los tres primeros. Estamos entrenando bien, se hizo la misma preparación que hemos hecho los demás años, estamos entrenando fuerte y creo que sí nos podemos meter en los tres primeros lugares, de hecho, creo que hasta que podemos mejorar el lugar anterior. Esperamos tener un mejor resultado, pues estamos entrenando fuerte y a mejorar el lugar de la competencia pasada. En mi última competencia escolar tuve el resultado de primer lugar y ahora esperamos mejorar igual o seguir en el podio de primer lugar, en el juvenil primer año. Me estoy preparando bien con mis compañeros para lograr tener un buen resultado en ambas competencias, si se puede lograr mejorar el color de las medallas en la categoría escolar y cambiar de lugar de segundo a primero en la categoría juvenil, hacer todo lo posible por tener el mejor resultado. Los barbitonistas juveniles de Cienfuegos, Holguín, Santiago de Cuba y Pinal de Río aparecen como los máximos ganadores de las competencias nacionales juveniles, pero que en esta ocasión los de la PES del Sur están conscientes de que después de dos años sin competencias de este nivel, además de los imponderables enfrentados durante el periodo de preparación, solo les resta aprovechar al máximo cada jornada de entrenamiento, erradicando las deficiencias técnicas y tácticas para tener al menos un buen desempeño en las competencias nacionales juveniles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.